La hora de la televidente es muy buenas noches, pues según información que han dado a conocer las autoridades en la capital del país, es que podría volver el pico y género o implementarse el pico y cédula, esto con el fin de restringir un poco la movilidad de las personas y evitar pues el aumento en los contagios. Además, adicionalmente, algunos sectores económicos a los que se les había dado apertura podrían volver a cerrar, esto con el fin de evitar pues un impacto en la capacidad hospitalaria y también de camas UCI en la capital del país. La mayoría de salud de las 722 camas UCI disponibles para la atención de pacientes con COVID-19, 394 están en uso, lo que implica una ocupación del 54.6%. En las últimas 24 horas, ocho personas han sido remitidas a cuidado intensivo por el virus. Según la Secretaría de Salud, desde ayer al mediodía se está realizando un monitoreo a la situación de las UCI para determinar las condiciones de la alerta naranja en la ciudad. Las localidades que en los últimos días han mostrado un aumento en el número de contagios y concentran la atención de las autoridades son Kennedy, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar. En esas zonas, según este mapa, es donde se presenta la mayor ocupación de unidades de cuidados intensivos. Las nuevas medidas de aislamiento que tendrían la ciudad serán concertadas con el ministro de Salud y se espera que en los próximos días se den a conocer. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.